Luego de ser el segundo mejor deporte del estado de Veracruz en la pasada Olimpiada Nacional, el entrenador de halterofilia Joel McKenzie ya piensa en el nacional de primera fuerza, el cual le daría los posibles levantadores de pesas que representarán a Veracruz para los Juegos Centroamericanos. Diana Cruz y Omar Guerrero. Omar Guerrero agarró el año pasado, fue campeón nacional en la categoría de los 77 kilogramos. Este año iría a rivalidar su título y de volver a obtener el título de campeón nacional sería un candidato a las justas. Y la otra deportista es Diana Cruz, que el año pasado obtuvo una medalla de bronce en el arranque. Tuvo algunos problemas de peso, por lo cual se debilitó mucho en el envión. Este año se está preparando muy bien, ha mejorado sus marcas y pienso que también pudiera estar ahí peleando los primeros lugares en el campeonato de primera fuerza en octubre. Y pues de quedar en el primer lugar o de hacer marcas significativas, yo pienso que también podría valorarse su participación en los Juegos Centroamericanos. El veracruzano Omar Guerrero obtuvo la medalla de oro en el nacional del año pasado, lo cual espera poder repetir en este año y así asegurar su boleto para estar en los Juegos Centroamericanos. Para más deportes, Alfredo Figueroa. Gracias. 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 Gracias.